Más de 280 millones costará el próximo año mantener al Tribunal Superior de Cuentas. Las tareas de Contraloría del Estado el próximo año costarán alrededor de 280 millones de lempira bajo la gestión de los nuevos magistrados que serán electos en las próximas semanas por el Congreso Nacional. La CRE espera informe de la INE para analizar si habrá o no ajuste a la tarifa eléctrica. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica dijo este martes que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tienen hasta el viernes de esta semana para entregar un informe mediante el cual harán la revisión respectiva del costo de generación y determinar si habrá o no ajuste tarifario. Remesas ya suman más de 2.987 millones de dólares. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, la entrada de remesas alcanzó los 2.987.9 millones de dólares al 4 de octubre. En 2015, los migrantes hondureños enviaron alrededor de 3.649.8 millones de dólares. Hondureños crean vía alterna para no pagar peaje en Zambrano. Buscando evitar el cobro de peaje en las casetas de Zambrano, hondureños han creado una vía alterna a través del bosque, o sea, a un extremo de las casetas instaladas en ese lugar. La acción ha sido captada en un nuevo video viralizado que muestra cómo los ciudadanos exigen su derecho a la libre circulación. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!